Cuando en realidad nos tildan de que nosotros trabajamos poco, que los legisladores trabajamos poco, que no tenemos sesiones y demás, y uno mira la cantidad de sesiones que hubo este año y la cantidad de sesiones que hubo el año pasado, en época de pandemia y demás, donde casi no había ausencias porque el que no podía estar presente se conectaba por vía web, las sesiones son las mismas, la misma cantidad. Y la verdad que el trabajo legislativo muchas veces, el real, el trabajo real del legislador, no se lo ve. La gente común, no digo que no lo vean ustedes, porque ustedes están al tanto de todas estas cosas y están cubriendo permanentemente, pero la gente común no ve el trabajo del legislador en las comisiones, donde se discute cada uno de los temas, donde se los escucha a los actores, no ven, la gente normal lo que ve es la puesta en escena de una sesión, no ve el trabajo que se realiza para poder llegar a armar un proyecto de ley, muchas veces no ve el trabajo que los legisladores hacemos recorriendo nuestras provincias para poder representarlos mejor y escucharlos. porque es mucho más grande el trabajo del legislador que asistir a una sesión que obviamente debemos hacerla y ojalá tengamos sesiones que sean ordinarias y no extraordinarias.